Jefe. ¡Eres hombre muerto! En cuanto se despierte, ya hará picadillo. ¡Se va a despertar en nada! No tengo miedo. En mi lugar resungirán miles como yo que defenderán nuestros ideales. ¿Pero de qué vais? El jefe de los secha duerme la siesta. El que no te va a palmar, un paso pa'lante. ¡Ah! Con que os alborotéis, tabuten, pues lucharemos, cuerpo a cuerpo. O sea, uno por uno, y no hagáis trampas. La bolita cebolletas, adelántese. ¿A qué viene esa mirada pendenciera? ¿Cree que podrá conmigo? Me dejo que me pegue primero. Pégueme. Te has pasado un montón. Yo soy la briega. Mejor haga una excursión con el insalud y déjese de leches. Me has sentado. Mi paciencia tiene un límite. ¿Por qué es mujer si no se iba a enterar? Tú, enano, siervo que abierto, a ti te hablo. Enano, el que quiera ganar antes habrá de luchar. Así que sal. Eh, la altura no importa. Lo importante es ser sincero. Siéntate. El viejo de las cataratas. Que salga. Eh, pare, que no se lo decía a usted. A quien se lo decía era... Ese diablillo, a ti que te tengo más que calado. Sal. Prohibido a menores de 18 años. ¿Qué? ¿Hay nadie competente? Que conste que es culpa vuestra. El combate de hoy queda anulado. Este me ha estado molestando. Ah, mega gorda. Tú debes de ser la que manda, ¿eh? Mega una mierda. Eh, que soy de las hachas. Pasa una mierda. Jefe. Jefe, una mierda. ¿Me pagarán los gastos médicos? Me dijo una mierda. Sí, ha liado. Me ha liado otra mierda. ¡Vale!